Nos encontramos con el profesor Eduardo Ochoa, quien dictó el curso Plenamiento y control de gestión durante la Semana Internacional de SAN. Con él hablaremos sobre la importancia de este tema en el desarrollo de las empresas en la actualidad. Buenos días, profesor. ¿Qué tal? Buenos días. Profesor, dígame, ¿cuáles son los elementos necesarios para desarrollar correctamente un control de la gestión en las organizaciones? Bueno, precisamente esa es la situación un poco compleja, que no podemos hablar de pocos elementos, sino la complejidad es precisamente que son muchos elementos. Entonces, generalmente lo que se debe hacer es tener en cuenta cuáles son los principales, dónde está el 80-20 de los elementos principales para poder tener una buena planeación y posiblemente dar un presupuesto más adecuado. Luego vendrán los elementos para el control y generalmente estos elementos de control igual. Vemos el 80-20 donde debemos enfocarnos para poder cumplir con ese plan que se hizo. ¿Qué herramientas son necesarias en el proceso de control de gestión? Bueno, para control se usa desde lo más básico una hoja de Excel que nos vaya dando los parámetros que sean día a día o semana a semana o mes a mes contra lo que ha sido planeado. Entonces, una hoja de Excel es lo más sencillo para una microempresa y el uso de software. De eso hay compañías que se dedican de servicio a poder capturar una gran cantidad de datos que nos pueda hacer comparar entre lo que está sucediendo contra lo que se ha planeado. Y cualquier desviación, ahí es donde se debe aplicar el control. Generalmente el criterio sigue siendo el mismo. ¿Cuál es el 20% que me genera posiblemente el 80% de los problemas? Y controlando ese 20% se puede controlar toda la compañía. ¿Cuál considera que es el punto más difícil de controlar en la gestión de una empresa y qué podría hacerse para solucionar esto? Creo que lo más complejo es uno, donde interviene el factor humano, que es un poquito variable de acuerdo a las condiciones del ser humano. Y otro de los puntos que pudiera ser donde hay situaciones de mercado que son difíciles de controlar. Generalmente los procesos internos son más fáciles de controlar que los que no dependen de la compañía o de la organización. Entonces eso es donde está la complejidad. Finalmente, ¿qué recomendaciones le daría a los líderes empresariales que buscan desarrollar correctamente la gestión en sus organizaciones? Yo creo que lo principal es armarse de buenos elementos que ayuden a llevar este control. Y generalmente he visto que muchas organizaciones buscan el control, pero no quieren invertir en ese control. Entonces esa recomendación es que necesitan herramientas y cuestan. Entonces hay que invertir un poco y obviamente esa inversión va a arredituar en los resultados. Gracias. 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 Gracias.